Colombia favorito ya, dale por supuesto, yo también te doy la razón a partir de qué, de los mejores jugadores a partir de que la calidad o el rendimiento que hay en el tiempo a partir del rendimiento del equipo como tal, desde un año acá nada más, un año, sin decir mucho por supuesto, y ellos si se quieren agarrar de algo, es que no perdieron con Argentina en 90 minutos en 30 partidos entonces, ese es uno y dos, pero como te digo, como peruano queremos que la selección... no, no, pero eso no está en una pierna afuera Lerner, desconvocado ya, y Davidson Sánchez el central no puede jugar esa es una mole es una mole ya, pero sale Davidson Sánchez y entra Jerry Mina también está no, pues si Mina también es más grande todavía Mina está con Lucumí claro Lucumí es el que el fijo, el fijo, ¿no? puta que Lucumí también es otro platanazo que bestia, ¿no? que bestia que está el jugador que es el jugador que es el jugador sí, o eso te agarra y tener un patadón que no te... eso sí, son Kiss pero sobre todo ¿ese es un Godo Kiss? no, no le digas super Godo Kiss no le digas yo sé que a hasta ahí le gusta el color serio dicen, cuidado pero por sobre todas las cosas ¿qué no? ¿cómo ven lo de Valera con con la Padula? a mí me parece que que Fossati ahí le puede generar a Colombia más directo a Lorenzo más directo un juego inesperado más directo si la Padula y Valera se cagan de hambre ahí no le dan ninguna puta pelota no le dan pelota yo creo que van a hacer va a tratar de jugar directo ¿qué tal saca ¿qué tal saca Galicia? bien yo creo que ha mejorado un montón ¿te acuerdas cuando tenía al principio? después mejoró un montón pero lo que te digo es o lo que pienso es que sí podemos pensar que va a ser más directo pero a eso jugar directo también es tiene que pasar la pelota por la que saben y los que saben son o Peña porque lo ha puesto para eso o Cartagena yo estoy seguro de algo pero los zagueros colombianos se los comen vivos a la Valera y a la Padula se los comen vivos los zagueros colombianos ¿y cómo lo evitas? ¿y cómo lo evitas? ¿comértelos? sí se los comen vivos no hay forma de que puedan voltearse hacerles ganarles no hay forma vamos a chocar una muralla no pero de repente y la mitad de la cancha es incranqueable ya ok pero escúchame versátil va, viene, va, viene ¿cómo podrías de alguna manera evitarlos de repente no dejándote referenciar y venirte un poquito más al medio o a la banda algo habrá pensado y partir de ahí de la banda yo soy de la idea que Perú tiene que agarrar y ser primero ¿esperar? ser sólido ¿por qué? ser sólido es esperar esperar ¿por qué? porque yo considero que también si nosotros vamos a ¿entonces puede ser sólido a llegar un poco? espérate, espérate pero no podemos ir tampoco a lo locado al locado no porque nos agarra y nos mata son muy rápidos es más son muy rápidos ellos tienen un equipo tan rápido ahora y tan ligero que donde agarras a uno y pasa el otro por detrás o sea tienen un equipo pero la salida ahí tiene que ir a Perú a jodernos pero escucha pero tenemos que durar pero está bien pero no vas a tirar tus armas a los primeros 20 minutos es ahí donde entra el trompo el equipo de dos visitantes los primeros 15 20 o sea ¿tú crees que ir a apretarlos? sí sí a ponerlos nerviosos a ir a que Valera vaya sobre el defensa y que la Padula vaya sobre el otro defensa y que no tenga salida porque la salida es con ellos la salida es con ellos y hoy día los delanteros hacen marcas personales sobre los defensas y yo creo que van a hacer eso la Padula y Valera van a eso lo veo cada día más en el fútbol mundial en Alemania lo veo todos los fines de semana yo creo que le van a intentar bloquear el pase o sea no al que la tiene sino al que va a pasar en los últimos partidos ha estado peleado peleado con él mismo no digo peleado con el gol porque puede no hacer goles pero ha estado peleado con él mismo yo lo he visto estaba fastidiado yo le doy la confianza a Valera pero Valera es un culo lamentablemente estábamos hablando que estaba todo bien que gran Valera y todo no te decía que yo si imagino un partido donde Valera y por característica la Padula y Valera van a presionar a los back centrales sí pero claro a los back centrales o al pase de salida o al 5 claro va a presionar o bien a uno de los centrales depende cómo lo pare el equipo o sea depende cómo quiera que el equipo se pare o bien en la cancha peruana o sea esperándolo o bien encima claro porque si es en la cancha peruana van hacia el 5 van al 5 exacto si es en la cancha contraria va a ser hacia los back centrales ahora si tiende a adelantar va a tener que para que sea realmente una marca eficiente va a tener que intentar adelantar a Víncula y por el otro lado a Trauco López ahora dice que Trauco López de repente está pensando en ponerlo de nuevo lateral izquierdo no no creo no creo no 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 creo ¿quién dice eso? ¿quién ha dicho que está pensando? Ha trascendido ha trascendido no lo ha dicho no lo usaría ahora recién me entero hoy día de que en esta selección no hay extremos hay carrileros porque para que sea extremo tiene que tener un respaldo atrás cojo es al final carrileros extremos pero son más carrileros porque son más defensivos van a terminar siendo más defensivos pues van a ser carrileros prácticamente ¿no? o sea porque van a jugar más atrás tal vez o sea el carrilero hace más recorrido porque no tiene claro el extremo no espera pues el extremo tiene el soporte del lateral el extremo espera para atacar ¿no? y da la mano a veces abajo y hombre por hombre Colombia hoy no saca la mierda ya pero ¿cómo lo neutralizas? o por lo menos ¿cómo les hace un partido una guerra de guerrillas a Colombia? tiene que hacer Colombia le hizo gol a España por la banda ¿no? empezó por la banda van por los costados no pero aparte son muy buenos en pelota parada pero aparte de eso sus goles todos casi la mayoría si te das cuenta terminan por los costados con centro al centro shot centro fuerte o sea realmente están haciendo bien por los lados hay una James dependencia hay James dependencia y yo creo que Díaz también no pero sobre todo Díaz pero James el que habilita a todos toda la pelota hay que hacerle marca personal a James escúchame pero ahí alguien encima yo sigo pensando yo sigo pensando que el fuerte de Colombia ya no se centraliza en James sino en los costados cuando salió James lloraron los colombianos en la final no es que en la Copa América James fue brillante brillante y a Díaz lo anularon ¿te acuerdas que lo anularon? lo anularon lograron anularlo pero marca de dos apareció Córdoba o a Vieja ¿cuál? ¿el nueve? el nueve ya pero hay no me deslumbra escúchame pero hay que saber marcar a Díaz porque lo han intentado en Inglaterra y no han podido porque se sale de la marca es muy vivo muy vivo no pero escúchame no aparte hay Dios vuelve ya pero Eric escúchame en Inglaterra no eso es un tremendo lateral abrazo en Inglaterra los jugadores lo comen la verdad es que no le vamos a ganar y vamos a perder ya 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 está bien estábamos que estabas bien no estaba bien ya se me fue el optimismo analizando así metiéndome al partido buceando en el partido me doy cuenta sigue buceando este huevo sigo buceando y vamos a perder ya pero escúchame en la Premier League tú dices que le va muy bien a Luis Díaz si es verdad pero con la defensa que juega a 50 metros del arco o sea no hay defensa que juega a veces es más difícil porque no si juega en velocidad si juega en velocidad lucho Díaz o sea no tengo que fácil para nada y Perú va a tirar atrás no puede por eso te digo no va a tener espacios Díaz si va a tener la cuarta concorso como fue si lo consigue Inglaterra no lo va a conseguir acá con Perú por eso te dije Gonzalo carajo no estás viendo la Premier League es un torneo es un torneo donde todos 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 los equipos juegan a 40 50 metros del arco todos sin excepción creo que han llegado los equipos colombianos eso le favorece al que ataca claro pero hace 43 años que no le ganamos a Colombia en Lima 43 Perú no gana un partido oficial hace 10 está bien es duro en Colombia no pierde ese 30 es dura la estadística yo lo sé es cierto hay que decir la verdad está bien es cierto ya no quiero huevear más a la gente ¿qué ha pasado? no ¿qué decías? te decía que los equipos colombianos en todos estos años nos han sacado una gran ventaja una gran ventaja también por el biotipo que tiene lógico no era así no era así han trabajado en eso han trabajado mucho en eso y tú te das cuenta ahora sus back centrales casi todos miden metros 90 claro es más uno 90 y pico y normalmente esos jugadores lo mandan al arco o lo mandan ¿me entiendes? o centro delantero y ya estos los ponen de back centrales porque tienen un montón y acabecear las pelotas pero tienen un montón y juega bien Inglaterra pero contra el Perú va a jugar mal ¿quién? Díaz no no digo que va a jugar mal ¿cuál es tu argumento? bueno que Corzo lo secó Corzo lo secó que Corzo lo secó lo secó Corzo no está en la norma no yo sé pero aquella vez Corzo lo anuló a Díaz ¿es verdad? lo anuló a partir de qué? que no juegue que no juegue o sea en Inglaterra no es que nadie juega no jugara ojo ahí juegan todos escúchame muy bien ahorra papel este está loco este muchacho ya ya es una broma ese día Corzo la rompió ya claro en línea 4 ¿no? ok en línea 4 lo sigamos y no lo dejó pasar y también bueno la gente dice que James no llega con ritmo pero a mí me parece que ese tipo de jugadores son tan talentosos que no necesitan no necesitan riesgo escúchame Maradona no te acuerdas Maradona Maradona no va hombre eso es una puta agarran la pelota la pala y la tiran sin ver para allá güey y es el otro por allá esos jugadores geniales pero hay que tener una marca especial sobre él si no se da cuenta esos Josati que se largue el país ¿quién no abarca Cartagena o Tapia? van a hacer zona se va a pasear Colombia se va a pasear en Lima fírmalo aunque duela usted se pasa no digas eso ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué pasear? hay libertad de prensa no yo sé pero te estoy diciendo no digas eso creo que está siendo un poco ligero porque creo que se va a pasear en Lima creo que Perú 2 o 3-0 pasa a ver no 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 lo estás firmando lo firmo la gente escúchame lo firmo enviado responsable así como dije que iba a ganarme de déficit le sacaron la chucha ya yo ahora digo que Colombia es un especialista en mandar al desviva y ganar también ok está bien tu punto de vista se respeta no comparto no hay forma de pelearle no hay forma hoy día pero este es bien volúble empezó con uno y ahora termina pensé con mi optimismo de Belmond pero termino con mi realidad ¿cuál es Gonzalo? ¿el de la tarde exitosa o el de ahorita? el de ahorita ok más bestia más verdadero puede ser más ordinario quizás quizás pero más 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 cierto más profundo no 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 nadie nega sacándome el corazoncito el blanquirrojo nadie nega el favoritismo de Colombia Gonzalo nadie lo está negando un día a la costa un día a las tierras no 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 este no va este habla mucha hueva juntas cuando vaya 2-0 así el loco tenía razón no yo temo 1-0 de Colombia temo ese resultado pero son campeones para meterte un gol y es verdad dice